¿Cómo están? Aquí soy Diego Crespo de Biofeeder, presidente y socio fundador. Tengo el gusto de dar inicio hoy a nuestro primer webinar. Vamos a tener muchos de estos a lo largo del año y quiero presentar hoy día al doctor Carlos Chin. Quiero dar una pequeña introducción. Carlos Chin tiene un Bachelor of Science de la Universidad de Eastern Illinois en Estados Unidos. Tiene una maestría en Biología de la Universidad de Puerto Rico. Tiene un Ph.D. en la Universidad de South Florida. Tiene más de 20 años con experiencia en producción de camarón. 18 años en asesoría técnica en una empresa de balanceado. Y en los últimos seis años he especializado en alimentación automática y mejores prácticas en Asia y en Latinoamérica. Entonces, con esto pues damos inicio para que Carlos Chin nos cuente un poco más sobre la alimentación automática. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Carlos Chin les habla. Voy a empezar por el título, Buenas prácticas de la alimentación automática del camarón. La alimentación automática ha tenido una evolución muy rápida y muy cultífera últimamente, pero siempre queda, al igual que el cultivo de camarón, unas buenas prácticas que se deben hacer. Y por eso es que voy a dedicarme justo a eso en esta noche. Vamos a empezar con comparar, comparar los métodos de alimentación. Yo recuerdo los 90 se hacía con avioneta. 100 kilos de alimentos se daban en un minuto. Luego la alimentación manual en paralelo. 100 kilos de alimentos se daban en una hora. Pero luego, cuando empezó la alimentación automática, vemos que 100 kilos se dan entre 12 y 24 horas. Y la pregunta es cuál es el método más suficiente. Y obviamente la alimentación automática queda en mucho más tiempo, en muchas menos cantidades, el alimento al camarón. Entonces, seguimos comparando los métodos de alimentación. Tenemos aquí el método de alimentación total en comederos, donde hay 40 comederos por hectárea, comparado con una alimentación automática, donde normalmente se usan dos comederos por aparato. Y de una dosis pasamos a 100 dosis. Luego, tenemos lo que es otro método llamado multirraciones. Fue una cosa muy novedosa cuando se empezó a dar 8 o 10 raciones. Pero luego vimos que estaba limitado a que solo se podía dar de día y en altas temperaturas. Porque cuando baja la temperatura, las multirraciones no dan tan buen resultado. En cambio, la alimentación automática es eficiente noche y día y a cualquier temperatura. Ahora, para familiarizarnos un poco, voy a ir rápidamente por las partes de un alimentador automático. Tienen ahí la tapa, el panel solar. Y es aquí en Latinoamérica donde la mayoría de los alimentadores automáticos son solares. En cambio, en Asia son eléctricos, la mayoría. Luego tienen una caja de control, en el caso de BioFear se llama Biomatic. Un motor dosificador y un motor aspersor. Como su nombre lo indica, el motor dosificador, que va a dosificar la dosis, de acuerdo a la programación. Y el aspersor es que va a impulsar los peles fuera del aparato. Soportes, baterías y todo eso ha ido evolucionando. Incluso ya, actualmente hay baterías de litio mucho más pequeñas y mucho más eficientes. Voy a clasificar los alimentadores en eléctricos y solares, pero también en semiautomáticos y automáticos. El solar, como su nombre lo indica, funciona con el sol cargando baterías que finalmente van a hacer accionar los motores que tienen el motor automático. El alimentador automático per se es aquel que usa hidrófono y tiene autonomía de alimentar a los animales de acuerdo a su apetito. Ahora, como les dije anteriormente, la alimentación automática ha ido evolucionando muy rápidamente y para beneficio de los camaroneros han mejorado las condiciones, bajado el factor de conversión. Empezamos con equipos semiautomáticos, con temporizadores, paneles solares pequeños y baterías que a veces solo duraban 4 a 6 horas al día. Luego se fue evolucionando con la mejora de las baterías, la mejora de los paneles solares. Y entra el siguiente paso que es la conexión inalámbrica, donde ya hay franjas horarias por internet, radiofrecuencia y todo eso evolucionó muy rápidamente en un par de años aquí en Ecuador. El siguiente paso fue ya usar sensores de calidad de agua, oxígeno, temperatura, elaborando ya curvas de estos dos parámetros muy importantes para la alimentación. Y actualmente ya estamos en la era de la retroalimentación acústica o acústica pasiva con el hidrófono que prácticamente no necesita acción humana, prácticamente digo yo, porque una vez que empieza a funcionar el hidrófono, este puede seguir alimentando al animal de acuerdo a sus necesidades. Las baterías, como les dije, las baterías ya han evolucionado de baterías de vehículos a batería de litio. Eso también ayuda bastante a la alimentación automática. Con esa introducción y ya viendo las bases de lo que es un alimentador automático, ahora voy a pasar a realmente lo que son las buenas prácticas con cinco temas. Capacidad de carga, ubicación de equipos, dosis de alimento, programación diaria y calidad de agua y suelo. La primera que es la capacidad de carga es cuántos equipos por piscina, cuántas libras por tolva, cómo se conservan los equipos, la durabilidad, la ubicación de los equipos, la profundidad del agua, la altura sobre el agua, distancias entre equipos de areadores y lo que es el hidrófono, la dosis de alimento, los formatos de peles, el uso de comederos y otro manejo de como el visoreo, como el triángulo. La programación diaria que es muy importante, los segundos por boleo, etc. Y la calidad de agua y suelo que también vamos a tocar esa noche. Empecemos por las buenas prácticas de alimentación automática con la capacidad de carga, biomasa eficiente por equipo, mantenimiento de equipos, garantías, servicios y repuestos. Cuando uno visita una finca, yo normalmente le pido al camaronero visitarlo cuando la piscina está seca, después de una pesca, de una cosecha, y ver en qué estado se encuentra su suelo. Si veo que el suelo está plano, no hay posas, no hay excavaciones y todos los sitios de alimentación automática están parejos en buen estado, ha habido muy buen manejo y lo dice la cosecha. Pero si encuentro una piscina con una posa enorme donde había bastante excavación por parte de los camarones, es que en esa máquina se han concentrado muchos animales y no está igual en todas las máquinas. Lo ideal es que a todas las máquinas lleguen igual cantidad de animales. ¿Cómo se logra? Que todas estén a la misma profundidad, que todas tengan el mismo nivel de oxígeno, que todas tengan la misma capacidad de carga que es lo que voy a hablar adelante. Entonces, no es bueno que el animal se concentre en uno o dos alimentadores. El arte de la alimentación automática es que haya una concentración casi igual de todas las ubicaciones que tenemos en la alimentación automática. Y voy a hablar de esta capacidad de carga, por ejemplo, en una piscina donde tenemos bajones de oxígeno, barbeos, fondos irregulares, muchos préstamos, casi muy poco recambio de agua. Entonces, ahí mi recomendación es que trabajen 3.000 libras por torva, por torva de alimentador solar. Entonces, quien le esfuerce o le dé más carga, 5.000, 6.000 libras a esa tolva, lo que va a encontrar es un factor de conversión alto, va a afectar el crecimiento y obviamente también la supervivencia. Entonces, piscinas de baja producción es mejor 1 por hectárea y a un máximo de 3.000 libras. Pero si nosotros vamos a una buena piscina de un fondo tipo batea, con oxígeno de 4, probablemente un buen recambio de agua, entonces ya podemos decir que la capacidad y carga de la misma máquina va a aumentar a 5.000 libras por torva. Fíjense cómo saltamos, de 3.000 a 5.000, solo porque la piscina tiene las características mejores. Llámese oxígeno, llámese profundidad, llámese incluso tamaño. La piscina más pequeña va a dar mejor. Como en ese caso, esa piscina sembrada a 150.000 camarones por hectárea, tiene una supervivencia de 75%, llegando a 5.000 libras por hectárea. O sea, un alimentador por hectárea y cada alimentador 5.000 libras. Ahora, si vamos hacia un mejor escenario, donde ya tenemos piscinas más pequeñas, en muchos casos intensivos, de hasta media hectárea, una hectárea, donde el oxígeno no baja de 5, y el alimentador es muy eficiente en, digamos, en boleo, en gramos por segundo, porque cuanto más intensifica el cultivo, más gramos por segundo tiene que botar el aparato. O sea, un aparato que bota pocos gramos por segundo, no da para un cultivo intensivo. En este caso, si tenemos aquí un aparato que bota una cantidad, digamos, arriba de 20 a 30 gramos por segundo, es un aparato que va a dar buenos resultados en cultivo intensivo. Entonces, el mismo aparato, ya en cultivo intensivo, con mucha areación, buen oxígeno, buena profundidad, liners y todo eso, estamos hablando de que subió su potencia a 8.000 libras por tolva. O sea, ya estamos hablando de 8.000 libras, de 3.000 a 8.000. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen para que ustedes entiendan. Piscinas grandes, ya como le dije, fondo irregular, bajo oxígeno, recomiendo 3.000 libras por tolva. Bueno, piscinas de 2, 4 hectáreas pequeñas, puede ser hasta de 5 hectáreas, donde el oxígeno ya subió a 4. Ahí sí podemos darle 5.000 libras por hectárea. Y finalmente, piscinas de cultivo intensivo, con oxígeno de más de 5, podemos llegar a 8.000 libras por hectárea con el mismo aparato y con los mismos buenos resultados de crecimiento, de factor de conversión y supervivencia. Aquí les tengo un cuadro que se presentó hace unos años, hace unos 3 años en el Simposio de Honduras, donde vemos que el alimentador automático que dio mejor resultado fue porque se le bajó la capacidad de carga. En todo caso, estas piscinas que producen 12.000 libras por hectárea, se usaron en una hectárea dos alimentadores, o sea, 6.000 libras por cada uno, 12.000 por dos por hectárea, y dio los mejores resultados en crecimiento, creció 2 gramos por semana, factor de 1, supervivencia 72. Mientras que a las tolvas que en otra piscina, donde se le exigió las 12.000 libras por tolva, se nota claramente que bajó el crecimiento, subió el factor de conversión y bajó la supervivencia. Y si lo comparamos con la alimentación manual, el crecimiento fue mucho menor, 1.5, subió el factor de conversión 1.7 y la supervivencia bajó a 65. Finalmente, en esa misma finca también usaban camión con cañón, daban cuatro dosis al día, la manual eran dos dosis, y fue el método de alimentación con el más bajo resultado, crecimiento 1.31, factor de conversión se fue a 1.8, 1 y la supervivencia 63. Ahí está claramente reflejado la capacidad de carga, donde usó dos tolvas con 6.000 libras de carga y con hidrófono, se llevó a los mejores resultados y más rentabilidad. Esto de la capacidad de carga también tiene que ver con el mantenimiento que se le da a las máquinas. El panel solar se le tiene que limpiar con agua, puede ser agua dulce, agua de la piscina, por lo menos dos veces por semana, para que la carga de la batería no se baje, y así la batería tenga mucha más duración. Igual los motores, eso de todo repercute desde el panel solar. Si mantenemos un panel solar en buenas condiciones, limpio, va a transmitir buena energía hacia la batería, la batería a su vez va a dar la energía suficiente a los motores y la máquina va a durar más tiempo. Luego que termina el ciclo, es recomendable también darle mantenimiento ya a las otras partes, como el panel de control, como las partes internas, los motores, etc. Y también recuerden la limpieza de los sensores para aquellos que usan alimentadores automáticos con sensores de oxígeno, temperatura y hidrógeno, deben estar seguros de que por lo menos una vez por semana se haga la limpieza, una o dos veces por semana. En algunos casos, algunas fincas ya han optado por tener talleres de mantenimiento de los equipos, y eso lo recomiendo para aquellos que han comprado más de 100, 200 aparatos. Hay gente que ha comprado hasta 500 aparatos, de estos hasta 1.000. Entonces ya cuando estamos hablando de 100, 200 aparatos, ya es conveniente tener una, digamos, un área de mantenimiento de equipos de alimentación automática. Bueno, paso al siguiente punto que es ubicación e instalación. Ya eso significa el nivel de profundidad de agua, altura dispersor sobre el agua y distancia entre equipos y areadores. Cuando empezamos en el 2013 a hacer pruebas de profundidad de agua, primero hicimos dos grupos de profundidades. Unos alimentadores estaban a 80 centímetros, otros estaban a 1.20. Y en eso nos dimos cuenta que el 60% de los animales se iba al de metro 20, preferían esa profundidad. Luego hicimos ya con cuatro zonas, cuatro profundidades de agua, desde un metro, metro 20, metro 30, metro 40, y nuevamente el metro 20 fue la profundidad donde más llegaron los animales. Entonces, como les dije, es importante que todos los aparatos estén en la misma profundidad. Si escogen un metro, pues que todos deben estar un metro de profundidad, porque entonces van a tener más consumo y más deterioro del fondo en el alimentador que está en la mejor profundidad. Y aquí lo pueden ver ustedes, la cosechada de la piscina, y lo que van a ver es que en el de 80 centímetros de profundidad llegó menos camarón que en el de metro 20 o un metro. Y ya pueden ver ustedes las pozas, las excavaciones que se formaron en los alimentadores donde la mayor parte del camarón fue a comer. Justamente era la zona donde había la mejor profundidad y probablemente el mejor flujo de agua porque estaba cerca a donde hay más oxígeno. También el oxígeno y profundidad, las dos cosas se juegan juntos. Entonces, lo recomendable es hacer una batimetría de la piscina. Ahí pueden ver tres zonas que se hizo batimetría. La zona C estaba con metro 50, lo cual era más profundo. La zona B, 0.76 de Insomero. Y la zona A tenía metro 20 y fue en esa zona donde se instalaron los aparatos. Entonces, resumiendo un poco, lo que yo les decía es tener metro 20, metro, metro 20 de profundidad. O por último, si tiene 80 centímetros, que todos estén en 80 centímetros. Pero mejor resultado da si está en un metro, a metro 20. Luego, es bueno que estén, sobre todo en piscinas grandes, estén a un metro sobre el agua porque esto permite el mayor radio de dispersión. Y también el volumen, o mejor dicho, el área de alimentación crece cuando el aparato está más alto sobre el agua. No recomiendo más de un metro porque es igual. Si va a un metro, metro 20, metro 50, va a ser igual. Solo hasta el metro. La diferencia se ve, por ejemplo, entre un metro y 50 centímetros. En 50 centímetros, el halo o el aro de boleo va a ser mucho más pequeño. En alimentación automática de cultivos intensivos con fuerte areación, liners y otras cosas, ahí sí puede ir uno a la profundidad de metro 50. De hecho, yo cuando vine, recomendé esto, pero solamente para los que tenían areación intensiva. Entonces, el radio también depende mucho del tamaño de los peles, depende mucho del viento y depende también de otras variables que vamos a ver a continuación. Pero el promedio de nuestro alimentador biofeeder es 14 metros para un peli de 2.0 y el área de alimentación es 615.75 metros cuadrados. Como les dije, este radio de boleo o esta área va a cambiar de acuerdo al tamaño del peli. El peli es más pequeño, va a ser un radio más pequeño. El peli es más grande, es mucho más grande. Justo hoy hicimos una prueba en nuestro campo de tiro y con un 2.5 biofeeder llegó a 18 metros. Eso lo corroboramos esta tarde. Sin embargo, la mayor parte de los peles que se usan es el 2.0 y eso es 14 metros. Y normalmente con los peles entrando en forma oblicua al agua y además el comportamiento del camarón hace que abajo el área de alimentación sea más grande. Entonces, no es bueno pegar mucho los aparatos. Recomiendo entre 35 y 40 metros, que tiene que ser la distancia entre uno y otro aparato, para que no se solapen las áreas de alimentación y causen contaminación y daño en el fondo. En muchos países, también de Latinoamérica y en Asia, casi el 100% de las camaroneras, porque son pequeñas, pero también en piscinas grandes, México, por ejemplo, usan muelles. Y el muelle da la ventaja de que uno rápidamente puede cargar la tolva, puede verificar los comederos, puede también hacer el mantenimiento de los paneles solares, el mantenimiento de todas las partes de los equipos, puede también aplicar fácilmente los probióticos y es también el sitio donde se debe medir oxígeno y temperatura. Normalmente cuando usted tiene areación, recomiendo que esté a 15 metros del areador de paletas, sobre todo cuando es con timer, porque los hidrófonos son más sensibles, como veremos a continuación, antes de eso, alguna gente me ha dicho, pero si en la zona de alimentación automática uno necesita más oxígeno, ¿qué puedo hacer si voy a tener los areadores a unos 15 metros? Bueno, se puede primero ubicar el areador directamente hacia el alimentador automático o como en el caso de mi última visita a Asia, en Tailandia, ellos están usando blowers con difusión vertical y eso permite que no haya problemas como en esto que vemos del areador de paletas. El areador de paletas lo que va a hacer es levantar fondo, va a movilizar el alimento de los comederos y es un problema. Sin embargo, con la alimentación vertical, pues no habría este problema de desplazamiento de peles ni de fondos. Y como les dije, también hay que tener cuidado si usted tiene el hidrófono. Algunos, nosotros sí recomendamos que podemos usar la areación con el hidrófono, en otros casos de otras marcas nos recomiendan parar el areador o en caso de lluvia también parar el hidrófono, pero si tenemos una distancia de 50 metros, el hidrófono va a trabajar sin problema. Ahora entramos a otra área de lo que es alimentos y alimentación apropiada, los calibres de peles, peles, programas y dietas funcionales. A ver, los iniciadores, por lo menos en nuestra marca, se pueden usar sin ningún problema. Para una pre-cría, por ejemplo, si quiere usar iniciadores en nuestra máquina, no habría ningún problema para riesgos y pre-crías. Y normalmente, cuando hay ya el engorde, en la pre-cría o terminando la pre-cría, pueden empezar con 1.2 milímetros. Lo recomendable es el de 2 milímetros. ¿Por qué? Porque es más estable. Conforme el pellet es más grande, va a ser más estable en el agua. Ahora, ¿por qué no un 2.5? Porque el 2.0 me da más pellets por gramo. Eso quiere decir que va a haber más camarones, más oportunidades de que los camarones puedan consumir el alimento. Por ejemplo, ahí tienen el 2.0, les va a dar 100 pellets por gramo y el 2.5 le da 50. O sea, menos pellets para el camarón, va a haber más competencia. Entonces, cuando más pellets por gramo, va a haber mejor oportunidad para que todos los animales puedan comer. Ahora, normalmente, cuando hay una mortalidad fuerte, ya sea por barbeo, ya sea por el problema de enfermedades, o algunos se intoxican o pueden tener incluso algunos tipos de enfermedades, entonces el animal se debilita y no llega a las máquinas. Entonces, yo recomiendo que una fuerte mortalidad, ya sea por filiose, mancha blanca, NHP, lo que sea, es parar las máquinas y alimentar en forma manual hasta que el camarón se recupere. Porque el camarón está tan débil que no va a llegar a las máquinas. Esta es una mortalidad extrema, ¿no? Cuando hay una mortalidad leve, no hay problema, pero ya cuando la mortalidad es muy fuerte, ahí sí que hay que parar las máquinas para hacer la alimentación manual. Luego viene este tema de mucha polémica de el instruido versus el pelletizado. Mi opinión es que lo importante no es que sea pelletizado o instruido, sino que tenga buena tractabilidad, palatabilidad y disponibilidad. Y digestibilidad también, de paso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted está usando hidrófono, lo que usted quiere es que lleguen muchos animales a la zona de alimentación donde están las máquinas y hagan ruido. O sea, la idea es que si el animal llega en miles, va a activar el hidrófono y van a poder alimentar más seguido, más frecuente y el animal va a crecer. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un instruido que no tiene buena tractabilidad, el camarón no llega, llega de a poco, entonces puede que no funcione. O un pelletizado que no tenga palatabilidad porque el animal también tiene paladar, ¿no? O sea, el animal tiene gusto y si no le gusta el alimento, lo bota y no lo come. Entonces, la idea es un alimento que atraiga más camarones, que sea bien digerido y que además esté disponible y bien digerido también, ¿no? Existe, sí, de todas maneras, una diferencia con los con los instruidos más pequeños para iniciadores. Los instruidos de iniciadores sí son una ventaja cuando uno va a empezar el hidrófono. Normalmente el hidrófono se empieza entre 2 y 4 gramos. Entonces, los animales que consumen un instruido de, digamos, de iniciadores o iniciadores instruidos va a hacer más ruido para el hidrófono. Eso sería una ventaja del alimento instruido cuando se usa para larvas y juveniles. Luego hay que tener en cuenta muchas cosas por las cuales falla la alimentación automática y una de ellas es cuando no se protege bien los motores. Ahí pueden ver un protector de lluvias. Si es que ustedes no protegen bien los motores, va a entrar agua, se va a dañar, luego piden al servicio post-venta. De hecho, los servicios post-venta se vuelven locos en el invierno cuando hay lluvias porque se dañan todos los aparatos cuando hay muy fuertes lluvias. Entonces, si no tienen este protector o este paraguas va a haber un problema. Las tolvas también deben filtrar los rayos infrarojos o subvioletas porque si no, el alimento se puede dañar. Aquí quiero acotar que no es bueno llenar la tolva para 3 o 4 días porque las condiciones internas de la tolva puede subir la temperatura a 40 grados o puede subir la humedad a más de 90. O sea, el alimento pierde su calidad al tenerlo almacenado muchos días. Mi recomendación es todos los días llenar las tolvas en la mañana con la dosis que usted ha calculado para la piscina y cerciorarse al día siguiente de que ha comido todo el alimento o ha dejado algo. Pero si usted da para 3 días no sabe exactamente cuánto comió en los 3 días. De hecho, si hay alimento que ha llenado la tolva para 3 días va a haber un problema ahí de que no sabe cuánto comió un día o el otro o el siguiente o si hubo o no consumo. Entonces, mi recomendación es todos los días llenar las tolvas con la dosis que le corresponde a ese día. Vamos al siguiente paso de que es la programación y boleos e intervalos de disparos. A ver, algo muy importante para el uso de la alimentación automática es el cebado. ¿Qué quiero decir con eso? Que se debe iniciar con alimentación manual los primeros días. Por lo menos 3 días antes de prender la máquina hay que hacer alimentación manual llevando al animal hacia las máquinas. O sea, alimentando y goleando cerca de las máquinas y cada día hacer un muestreo acarrayar cerca de la máquina a ver si realmente el animal está llegando a esa zona. Antes de prender las máquinas debemos asegurarnos de llevar el camarón en forma manual hacia el alimentador automático. Una vez que ya sabemos que el animal está llegando a las máquinas por la alimentación manual entonces ya podemos prender las máquinas porque ya el animal se ha acostumbrado a alimentarse por esa zona. Y acuérdense que en esa zona es una zona donde va a haber el mayor consumo de oxígeno porque se ha calculado que más o menos hay entre mil y tres mil animales debajo de la tolva en ciertos momentos del día. Entonces ahí va a haber muchas heces muchas mudas mucho animal desperdicios incluso animales muertos podían haber. Entonces debemos recordar eso para lo que voy a mencionar más adelante sobre la bioremediación durante la alimentación automática. Ahora el animal entra y sale entra y sale y los animales grandes no se apoderan de la zona de la alimentación. Esto de estos animales ya les voy a enseñar un video al final donde ustedes van a ver que el animal entra a la zona toma su piel y se va a otro lado a comerlo. No se queda ahí apoderarse de la zona de la alimentación. Mucha gente cree que esto no funciona porque los camarones grandes se apoderan de la zona de la alimentación y no dejan que coman los pequeños. No, aquí es una actividad constante de entrar y salir entrar y salir y por eso todos los animales tienen chance de comer y esto hace que al final la cosecha tenga una muy buena uniformidad de tallas. Como les dije hemos evolucionado hasta hacer un monitoreo a distancia donde podemos saber cuánto está comiendo ver las curvas de oxígeno temperatura incluso podemos también dosificar a distancia. Esto es lo más importante que hasta el momento está dándonos buenos resultados. Ahora mucha gente quiere saber cómo funciona el hidrófono. Bueno, el hidrófono registra las mandíbulas del camarón cuando hace ruido y estas a su vez transmiten a una caja de control que va con una conexión inalámbrica hacia la computadora y salen las gráficas de cómo el animal está comiendo. Entonces este y con el hidrófono se puede ajustar automáticamente. Entonces el arte de la alimentación con acústica pasiva o con el hidrófono es que se filtren los otros ruidos porque a veces el hidrófono si no está bien preparado para filtrar el ruido por ejemplo de insectos como la mosquilla o por ejemplo algún tipo de peces o cualquiera de los animales que no es el camarón entonces va a estar alimentando esos animales sino el camarón. Entonces la idea es que tenga un hidrófono un sensor con los decibeles justo para lo que es las mandíbulas del camarón. El hidrófono normalmente se recomienda que no esté en el fondo tocando fondo sino entre 30 a 40 centímetros del fondo y a unos 4 metros de la tolva madre. La tolva madre es la que le va a dar el sonido para que el hidrófono pueda captar y de ahí se transmita al resto de la tolva. Ahora cuando se usa timer yo le recomiendo que busquen la ventana de alimentación. ¿Cuál es la ventana de alimentación? Es donde usted tiene el mejor oxígeno y temperatura. Por ejemplo ahora el mejor oxígeno y temperatura es por las tardes incluso parte de la noche incluso hasta la medianoche puede usted tener las mejores horas de alimentación y dejar de alimentar en las mañanas o en las madrugadas que el oxígeno está bajo y hacer que el animal también vaya a pastorear por el resto de la piscina o sea se aleje la zona de alimentación y eso ayuda también a descontaminar esta zona de alimentación porque no puedes tener todos los animales de 24 horas metidos debajo de las máquinas. Entonces si uno para las máquinas con timer vamos a tener unas 8 o 9 horas que el camarón se va por otro lado a pastorear y aprovechar la fronquilla natural de la piscina. Como les decía la experiencia de estos últimos años aquí en Ecuador nos dice que en la temporada fría los picos de consumo están normalmente entre el mediodía y las 11 de la noche se recomienda un cebado a las 10 de la mañana ahorita estamos en plena temporada fría de 10 a 11 hacer el cebado ¿qué es el cebado? prender las máquinas para que se acerque el camarón y luego a partir del mediodía ya la alimentación continúa si tienen hidrófono pues automáticamente se va a ver un pico en el mejor consumo pero si se tiene timer yo le recomendaría justo en el mejor oxígeno y temperatura programar la máquina mientras que en la temporada calurosa el invierno del ecuador ya ahí si se desplaza hacia las tardes desde las 9 de la mañana hay un consumo importante de hecho yo recomiendo el cebado que sea entre las 8 y las 9 y luego se va durante toda la tarde hasta las 6 de la tarde un buen consumo entonces ya cuando sube la temperatura ¿no? este en el invierno ya las curvas los picos se van hacia las tardes contrario a lo que ahora en el frío se va hacia las noches vamos a pasar al siguiente punto que es la determinación de las dos el manejo de comer los testigos tasa de alimentación calibre por peles muy importante yo lo que recomiendo es que ustedes en la camaronera o los que tienen alimentadores automáticos cada por lo menos una vez al año vean qué tan lejos llegan los voleos cuántos gramos por segundo está botando la máquina luego también si hay finos si está pasando algunos parámetros de calidad del alimento y bueno ahí pueden ver la curva o digamos la gráfica donde señala el biofeeder que es una dispersión muy muy pareja en todo el aro de alimentación o el halo de alimentación este sería una diferencia con otro tipo de alimentadores que si tienen aros de alimentación y que deben deben tener cuidado de poner comederos y ver que solo alimentan esas áreas fuertes donde cae el alimento pero yo creo que lo ideal es que sea uniforme como lo hacemos con nuestras máquinas de biofeeder que están uniformemente distribuidos los pellets por todo el área de alimentación eso eso se puede hacer en finca como pueden ver en la foto inferior y también en cualquier tipo de ambiente que tenga unos 20 metros de radio ahí se puede hacer funcionar la máquina en seco y ver si la máquina mantiene las mismas características de cuando estaba nueva de hecho con el tiempo las máquinas van envejeciendo y van acortando su radio de boleo o incluso van botando menos gramos por segundo y eso hay que medirlo y saber qué tanto está mermando la máquina y eso nos ayuda en el cálculo de la dosis de alimento si sabemos que digamos de 20 gramos por segundo bajó a 15 ya tenemos que tomar en cuenta eso para cuando demos la dosis de alimento o puede ser que de 40 baje a 30 entonces eso va a ser que varíe la forma de dosificar usar el timer y usar la cantidad de alimento entonces yo diría por lo menos una vez al año y si se puede una vez cada ciclo de cada medio año dos veces por año testear la máquina a ver cuánto su rendimiento ha bajado normalmente de lo que de mi experiencia es que se necesita igual que en Asia dos comederos para verificar el consumo normalmente el primer comedero debe ir a uno o dos metros del segundo seis o ocho metros porque es donde más con fuerza empieza el boleo y donde termina como dije para el biofeed puede ser en cualquier sitio porque todo es muy uniforme y ahí tienen en acción los dos los dos motores casi todos los alimentadores automáticos constan de dos motores uno que dosifica en este caso el nuestro tiene sin fin con el cual va dosificando hacia abajo y el aspersor que es el que bolea el alimento fuera de la máquina entonces como le dije el manejo de los comederos es importante con el comedero nosotros no necesitamos poner muestra porque lo que cae viene a ser la muestra de que vamos a chequear si digamos hay un intervalo de 10 minutos con 15 segundos entonces en ese intervalo de 10 minutos tenemos que aprovechar para chequear los comederos normalmente yo le recomiendo uno o dos minutos antes de que empiece a bolear nuevamente chequear como está comiendo por lo menos dos veces al día y no es tan fácil como lo acabo de decir vamos a ver algunos escenarios de los comederos normalmente el primer chequeo se tiene que hacer en la mañana antes de cebar a la máquina antes de prender la máquina en la mañana ver como están los comederos obviamente si encuentran restos en la mañana quiere decir que no ha comido el camarón ni en la madrugada ni en la noche entonces hay que bajar la dosis lo que se quiere es que todas las mañanas al levantar los comederos esté libre cero cero peles pero existen casos y casos si usted por la tarde hace un otro chequeo y encuentra que de los 20 comederos 10 están vacíos o 12 supongamos 12 están vacíos y 8 están con algunas sobras no hay que bajar la dosis lo que hay que hacer es subir las horas de alimentación automática por ejemplo si yo tengo 12 horas y encuentro como le dije 12 vacíos y 8 con algunos unos peles lo que yo hago es dar la misma dosis no bajar dar la misma dosis pero ahora en 15 horas 15 horas y chequeo probablemente me va a dejar ya no 8 comederos con alimentos sino probablemente 4 o 3 nuevamente amplío las horas de no bajo la dosis amplío las horas de voleo a 18 horas y probablemente ahí ya encontremos todos los comeros limpios entonces si en la mañana encontró el comedero cero sobras y en la tarde encontró algunas sobras por ahí no baje haga que la máquina volea la misma cantidad pero en más tiempo y hay otras formas de chequear aparte de los comederos hay el visoreo les recomiendo sobre todo los visores con luz porque sinceramente sin luz yo no veo nada con los visores siempre busco ahí sobre todo en las zonas profundas es difícil ver si en metro 20 por ejemplo ver si hay sobras o como está el animal entonces ahora existen visores en el mercado se venden comercialmente visores con luz con los cuales usted puede ver si hay sobras o no hay sobras ahora si ya tiene usted alguna sospecha de que el suelo está dañándose o no ha hecho nada por arreglarlo o no se acostumbra a bioremediar durante el cultivo entonces hay que usar el triángulo para tomar una muestra y en el triángulo vamos a encontrar varias situaciones que ya voy a hablar más adelante sobre eso es importante que los animales en la noche lleguen a la zona de alimentación con luz en este caso por ejemplo en cada reflector solar se puso luz en la noche se prende y los animales van hacia la luz en la luz está el alimentador automático y llega muy bien de hecho Biofeeder ya cuenta con luz dentro de su alimentador automático o sea no necesitan poner en caso que ustedes si tengan muy baja decida así poner ahí una luminaria pero normalmente debe bajar ahora si vamos a ver lo que es calidad de agua en agua y suelo que es muy importante la calidad de agua y suelo en la zona de alimentación que es una zona donde están miles de animales comiendo muchas heces mucha materia orgánica en muchos casos animal muerto mudas y todo eso lógicamente el oxígeno es muy importante como les dije es importante que ustedes mantengan un buen nivel de oxígeno en la zona y la bioremediación debería ser aplicada una vez por semana este el bioremediador usted lo elige porque usted conoce cuál es el bioremediador o las bacterias que le va bien en su piscina eso es por lo menos una aplicación semanal en la zona sobre todo en la zona de alimentación y al final de la pesca también hay que mejorar esa zona que ustedes la pueden ver ahí de la zona que es afectada por la alimentación automática que probablemente ha aumentado la materia orgánica y no está en buenas condiciones ahora volviéndolo al triángulo el triángulo si usted arrastra el triángulo y encuentra un suelo negruzco sin olores camarones sanos bueno una aplicación de su bioremediador semanal bioremediador de confianza va a tener en buenas condiciones en la zona pero si en el muestreo del triángulo encuentra un suelo negro bajo en oxígeno y camarón manchado probablemente por vibriosis ahí se prende la alarma que recomiendo ahí aplicar en la zona de alimentación en el área de alimentación un bioremediador que le reduzca la materia orgánica normalmente con las bacterias bacillus y otro que elimine las bacterias patógenas normalmente un bioremediador que tenga lactobacillus en un tercer escenario que es el más crítico donde ya el suelo negro el olor a huevo podrido de ácido sulfídrico muy bajo oxígeno y ya encuentra camarones muertos rojos ahí si tiene que aplicar un bioremediador mucho más fuerte que tenga también bacillus para la materia orgánica que tenga lactobacillus y que tenga sobre todo tiobacillus y paracocos que es el que va a reducir el sulfuro de hidrógeno ácido sulfídrico el olor a huevo podrido entonces son tres escenarios que ustedes tienen que evaluar y tomar la decisión pero tengan en cuenta que deben tener lactobacillus bacillus y en el caso del sulfuro de hidrógeno olor a huevo podrido el tiobacillus y paracocos si su bioremediador tiene esas cosas ese es el indicado no hablo de marcas porque todas las marcas tienen cierto tipo de bacterias pero es importante eso y tener en cuenta que la en la alimentación automática la zona más crítica como les dije es la zona de alimentación no es la compuerta de salida yo puedo tener la compuerta 3.8 pero luego en el alimentador tengo dos puede haber más de un punto de diferencia entre la compuerta de salida y el alimentador por eso es importante tomar la este el oxígeno y temperatura en esta zona pero la mejor forma para que usted tenga un control a las 24 horas es poner un sensor de oxígeno y temperatura en la máquina que no es muy caro pero que cuesta 50 dólares el de temperatura y algo un poquito más quizá unos 200 300 dólares el de oxígeno entonces o algunos vienen ya incorporados con la máquina en el caso de biofibra ya le podríamos poner todo oxígeno sensor de oxígeno temperatura y el hidrófono entonces es importante que ustedes sepan qué oxígeno tiene usted en la zona donde hay más camarón donde hay más bacterias más algas más heces más mudas todo eso consume oxígeno y es importante tener un sensor de oxígeno en la zona de alimentación porque si usted lo mide en la compuerta de salida bueno va a estar tranquilo dice no pasa nada pero sin embargo los camarones están sufriendo donde comen y como les dije hay que sobre todo con los timers buscar la zona de alimentación a las normalmente en esta época es al mediodía hasta las once de la noche ya le dicen el frío es así antes de seguir si ustedes tienen preguntas vayan haciéndolas en el chat veo que algunos están ya participando y están haciendo al final con mucho gusto yo se las voy a responder otro problema que he visto en la alimentación automática son las aves las aves que llegan ahí a veces de casualidad y ven que esa máquina les da de comer no se va hasta la pesca entonces no les recomiendo meterle bala a las máquinas porque pueden dañar los motores lo que les recomiendo es usar mallas mallas tipo hamaca alrededor de la máquina y esa es una solución que finalmente va a alejar a los pájaros a las aves de los alimentadores automáticos esto si usted ve ahí las aves primero le contaminan la zona porque van a defecar va a haber más heces más materia orgánica segundo le va a subir el factor de conversión porque casi la mitad del alimento se va en aves y tercero también pues va a tener probablemente enfermedad en el camarón finalmente quiero llegar a la parte de rentabilidad el proceso de implementación voy a tomar dos ejemplos porque aquí hay un poco de digamos datos confidenciales pero voy a tomar algo que ya yo expuse en la cual fue el 2017 donde nos dieron las piscinas donde se dieron las piscinas más más afectadas yo la llamo la matabiólogos porque esas piscinas no pueden producir más más de 2.000 o 2.500 libras por hectárea y en ese caso nos dieron la A y la B donde pueden ver que la supervivencia es del 43% el crecimiento es 1.3 1.4 sin embargo esas mismas piscinas con alimentación automática lograron subir la supervivencia a 84 95% las mismas piscinas incrementaron 1.40 1.23 antes no crecían más de medio gramo también la 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 biomasa por hectárea subió de 2.400 a 3.700 1.800 actualmente ya creo que llega a las 4.000 y el factor de conversión que era lo que queríamos bajar que es lo que hacen estas máquinas es bajar el factor de conversión si se utilizan bien como lo que les acabo de recomendar llegó a menos de 1 ¿no? con este una una muy buena supervivencia y con una buena rentabilidad ahí vemos que la rentabilidad subió de 18 19 dólares hectárea a día a 46 a 32 dólares hectárea a día definitivamente una muy buena rentabilidad luego le presento otra que se presentó en el simposio de Covita también en el 2017 en el oro una camaronera que hizo una comparación entre 25 hectáreas que era un módulo con otro módulo de alimentación manual de otras 25 hectáreas entonces ahí era un bifásico de pre-crías de 17 a 21 días densidad de siembra 12-14 juveniles por metro cuadrado juveniles que de 0.2 a 6 gramos el alimento 35% proteínas peles de 2 2.5 en manual y 2.0 en automática usaron lo de 2.5 porque 2.5 tiene más estabilidad en el agua pero para alimentación automática recomiendo 2.0 porque tiene más peles por gramo y se consume más rápido entonces las raciones a manual era 2.2 y automática era 100 a 200 los resultados fue que bueno mejoró la biomasa bajó el factor de conversión un 14% crecimiento mejoró 17% bajó el costo por libra de hecho la utilidad subió un 60% y el Royce un 53% pero para hacerle más cristiano los resultados es que cada equipo costó 1.300 dólares se compraron 21 unidades la inversión fue de 27.300 dólares en 25 puntos en hectáreas esto quiere decir que para recuperar el equipo o incrementó el costo de los equipos 3 dólares en hectárea a día y los resultados son que la alimentación manual dio 28 dólares en hectárea a día contra la automática dio 46 dólares en hectárea a día entonces ahí hay una diferencia de 18 dólares ¿no? que no solo mejoran la rentabilidad sino que pagan las máquinas y todavía queda 15 dólares de utilidad entonces definitivamente los dos casos este que le presenté acá esta finca se fue con 300 hectáreas con alimentación automática está todo al 100% igual que la otra y finalmente para terminar vamos a a concluir con lo siguiente definitivamente la alimentación automática va hacia el punto de conversión alimenticia que mejora muy significativamente lo que es la conversión de alimento y luego para usar bien los alimentadores automáticos hay que identificar la carga saber cuáles son las condiciones de mi piscina si voy a poner uno o dos equipos por hectárea si hacerlo más rentable el bajarlos digamos la cantidad subir la carga de los alimentadores automáticos va a disminuir el crecimiento o factor de conversión o supervivencia con la tecnología actual se puede monitorear los equipos a distancia como dije es muy importante saber qué nivel de oxígeno tengo en esa zona y se puede hacer ya con sensores de oxígeno y temperatura la cúspita acústiva vasiva los hidrófonos ya es lo más fino lo más avanzado en cuanto a que da justo lo que el animal necesita al escuchar los ruidos de cómo comen las mandíbulas y todo eso le está dando constantemente alimento y cuando ya dejan de comer pues los hidrófonos ya no captan nada y ya no alimentan hasta que vuelven a comer finalmente recomiendo la bioremediación que sea una aplicación semanal porque como les dije ese suelo recibe miles de animales mucha materia orgánica a través de las heces las mudas incluso animal muerto todo esto si está bien usado vamos a tener y se traduce una mayor rentabilidad vamos a terminar con un video y las preguntas no sé si se puede ver se ve el video ahí creo que sí a ver cuando en el 2013 yo conversaba con alguno de los camaroneros del guayas y el loro y me decían pero cómo funciona esto porque mi comedero el animal grande se apodera del comedero y no deja que el chico entre a comer y si usted dice que van a enfrentar en una zona tan pequeña entonces cómo hace el animal pequeño para comer y mi respuesta es que no los animales grandes no se apoderan de la zona de alimentación el comportamiento como pueden ver ahí en el video es que entran a la zona de alimentación pescan su pelet y se van hacia la perimeria o hacia otro lado a comerlo de esa manera todos tienen chance de comer es como cuando vamos a una cafetería a un self service y vamos con nuestra bandeja tomamos los alimentos pagamos y nos vamos a comer a otro lado no es que todos se quedan a comer ahí cuando esté el counter entonces esa ventaja ese comportamiento del camarón bajo la máquina es lo que hace que todos los animales coman y aquí estos dos mil o tres mil animales se alejan vienen otros tres mil hasta la ciudad y así se van turnando y esto hace también que haya una una menos disparidad de talla o disforcidad de talla y además como pudieron ver en el video los animales están comiendo un alimento totalmente sin liciviación o sea la nutrición cien por ciento fresco al minuto que cae el agua ya se está consumiendo ok entonces pasamos a la serie de preguntas muchas gracias por su atención vamos a a ver lo de las preguntas a ver vamos a chequear algunas preguntas la primera dice puede explicar nuevamente cómo colocar la malla para alimentar las aves ah tipo hamaca miren este tiene que ser en forma circular no este una hamaca ancha no estoy refiriendo a las hamacas angostas sino esas hamacas anchas donde pone dos estacas dos balizas en forma circular lo va poniendo este a unos debe cubrir unos 20 metros por lo menos ¿no? de las del eje del de la máquina entonces no tiene que estar muy pegada no tiene que ser una sola si no vamos a ponerlas un poquito espaciadas pero el animal tiene dificultad y cuando ve una malla normalmente se aleja a ver dice ¿cuál es la manera correcta de realizar un cálculo de amenaza si tengo alimentadores automáticos? miren ahí es muy importante la tabla de alimentación o sea este y no es tan simple hay tabla de alimentación y comederos usted tiene que calcular de acuerdo a su población de acuerdo al balanceado también cada cada balanceado tiene su su tabla de alimentación entonces de acuerdo a eso usted va monitoreando el timer porque me imagino que la pregunta es porque es con timer porque con hidrófono no necesita hacer mucho porque el hidrófono hace todo el hidrófono es el que dosifica pero cuando es con timer usted tiene primero que hacerlo como le dije en las horas de mayor oxígeno y temperatura y también de acuerdo a la tabla siempre buscando arrancar la máquina con un cebado y luego de ahí seguir las horas en estos momentos yo diría que del mediodía a la medianoche debería ser la mejor hora de alimentación y de acuerdo a la tabla y lectura y comederos usted podría clasificar si tiene hidrófono el hidrófono hace todo aquí dice buenas noches ¿cómo sería la alimentación automática la distancia entre el aireador y el aireador automático en ambientes cerrados si en intensivo las piscinas son tan pequeñas de media hectárea una hectárea y ahí lo importante es que el área de boleo se reduzca ¿cómo se reduce el área de boleo? bajando el alimentador o sea bajando la altura sobre el agua yo no lo pondría un metro sobre el agua sino trataría de bajarlo a 50 centímetros de tal manera que se reduzca a la mitad el área de boleo eso es en piscinas muy pequeñas donde los areadores están muy cerca de los alimentadores de todas maneras si se puede poner el areador lo más lejos posible es lo mejor pero yo bajaría la altura de los alimentadores automáticos una tolva dice ¿cuántas libras soporta? bueno hay diferentes diferentes tipos de tolva hay de 100 125 175 200 tenemos incluso nosotros una tolva de 350 entonces eso ya depende mucha gente por ejemplo en piscinas grandes de 20 hectáreas va a querer usar la de 350 porque es tanto el alimento que consume esa piscina que necesito una tolva grande nuevamente la recomendación es llene la tolva todos los días todos los días no llene para 3 o 4 días porque ahí primeramente no vas a ver cuánto come el camarón segundo la calidad del alimento va a bajar por la temperatura y la humedad que hay dentro de la tolva y lo importante es que usted dé una dosis una mañana y al día siguiente o en la tarde bueno al día siguiente a lo mejor ver que se haya comido todo lo que le dio en esa llenada o si sobró porque sobró dice si encontramos sobras en los comeros testigos cómo podemos determinar si este fue provocado por exceso de dos elementos o si la zona de alimentación está resultando incómoda para los camarones por contaminación muy buena pregunta encontramos sobras a ver yo bajaría la dosis si chequeo el comedero en la mañana y encuentro sobras o sea la primera chequeada de la mañana antes de prender la máquina la primera chequeada de la mañana me dice si estoy dando mucho un poco si encuentro sobras obviamente hay que bajar la dosis si no encuentro sobras y las encuentro quizá más tarde entonces ahí sí tengo que primero alargar las horas de voleo pero es importante también lo que usted dice sobre la contaminación primero yo le recomendaría semanalmente hacer un arrastre con el triángulo para saber en qué condiciones está su suelo y si está contaminado porque si no está contaminado entonces esas sobras que es por la tarde deberían bajar si usted amplía el horario de alimentación entonces tenemos ahí dos variables primero la incluso cuando usted si usted tuviera un sensor de oxígeno en un bajón de oxígeno le diría que hay algo hay algo malo que está pasando ahí y luego lo corroboraría con el triángulo sacando una muestra y ver en qué condiciones está el suelo y según eso pasar a bioremediar luego tenemos otra pregunta acá buenas noches ¿cómo sería la alimentación automática y la distancia entre el aireador alimentador automático en la pinta eso ya lo vimos cuántos alimentadores recomiendan por hectárea bueno depende de su piscina si tiene una muy buena piscina y usted está produciendo no sé cuatro mil cinco mil libras por hectárea uno uno por hectárea yo creo que sería suficiente pero si es una piscina que está con problemas de oxígeno tiene barbeos constantes el fondo está dañado tiene muchos préstamos mesas y todo eso solo tres mil tres mil libras por tolva o por aparato ¿qué más? ¿dónde tiene más preguntas? esto ya está ya sí, sí acá todavía falta Carlos Cixia nos dice buenas noches doctor Chin hola Carlos ¿cómo estás? para una densidad de 30 camarones por metros ¿cuántos alimentadores por hectárea recomiendan? bueno la pregunta hubiera sido mejor ¿cuántas libras por hectárea está produciendo? 30 camarones pues yo diría unas quizá ocho mil libras ocho mil libras por hectárea o diez mil pongámosle con buena supervivencia diez mil libras por hectárea si usted tiene diez mil libras por hectárea ¿no? en una piscina normal digamos de buen fondo buen oxígeno todo yo recomendaría ahí poner dos por hectárea dos por hectárea entonces vamos a ver la siguiente Julio Paredes buenas noches doctor ¿cómo se termina la sensibilidad ideal para que la lectura de hidrófono sea correcta? y lo que he visto varía de una piscina a otra a ver la sensibilidad del hidrófono eso tiene que ver mucho con las tallas del camarón primeramente a ver cuando más pequeño el camarón menos sensible va a ser el hidrófono entonces normalmente en nuestros aparatos el hidrófono empieza a leer correctamente a partir de los dos a cuatro gramos ponganlo así pero estamos justo en el centro de investigación nuestro de investigación de desarrollo viendo que al inicio digamos una piscina que tiene ocho alimentadores al inicio prender dos digamos en la zona que supuestamente es la mejor para que vayan acercándose los animales pequeños conforme van creciendo de cuatro a ocho nueve gramos ya prendemos otros dos más y finalmente cuando ya están arriba de los de los 18 gramos se prenden todos pero eso lo tiene que descubrir usted y eso depende de este cómo es nuevamente la piscina tiene mucho que ver en esto yo recomendaría si usted quiere empezar lo antes posible desde los dos gramos tratar de prender uno o dos aparatos para que se vayan acercando a estos pero si usted empieza con cuatro o cinco gramos no había problema el sensor lo tiene que tiene que leer el hidrófono va a leer los ruidos de la mandíbula entonces la sensibilidad ideal más que todo se ve con el tamaño del camarón más grande más sensible el hidrófono va a leer mucho mejor más grande el camarón por supuesto una tolva cuánta libre de alimento soporta bueno como le dije nosotros tenemos de 350 kilos pero nuevamente mi recomendación si va a usar más de 300 kilos por tolva diario está bien usarla pero si va a usar una tolva de 350 kilos para no tener que llenarla todas las mañanas va a dañar la calidad del alimento por temperatura por humedad incluso podría dañar no dañar sino bajar la potencia de la máquina los gramos por segundo esto se afecta cuando uno quiere llenar una tolva para toda la semana es mejor llenarla diariamente bueno sigue buenas noches cuántos kilos por hora recomienda en alimentación automática bueno mucha gente hace 5 kilos por hora y eso depende de la biomasa que esté trabajando no puedo recomendar hasta que no sepa cuál es su no puedo recomendar hasta que sepa cuál es su biomasa por hectárea es lo único que puedo decir bueno ya creo que estamos viendo este la misma pregunta ¿sí? ¿cuántas toneladas de biomasa un areador de un HP? ya me están hablando de areación bueno mire también la biomasa para un areador a ver nuevamente si usted tiene un areador eléctrico una piscina en buenas condiciones normalmente el areador eléctrico le debe dar mil libras por HP ¿no? pero si usted tiene un areador diésel o una piscina que no es muy buena y siempre hay bajones ese ese areador a diésel le va a dar solo para 400 libras por HP entonces mucho tiene que ver la piscina el nivel de oxígeno cuánto consume la piscina pero normalmente el areador eléctrico le da mil libras por HP y el diésel le da 400 ahora el diésel nuevo nuevo le puede dar las mil libras por HP un diésel nuevo pero lamentablemente el diésel tiene una vida útil menor al areador eléctrico entonces la eficiencia del diésel baja mucho más rápido que el eléctrico ¿cuánto cuesta un hidrófono con timer? bueno nosotros tenemos un plan de claro y un plan directo ahí le vamos a dejar hay diferentes precios no le puedo hablar de uno solo el equipo base es 1300 dólares pero no lo si 1300 dólares pero ya con hidrófono y con timer hay unos planes entonces ahí yo le diría que se contacte con Biofeeder o con Claro que son las dos empresas que nos dan planes para los equipos dice buenas noches si tengo una piscina de metro 50 trabajaría bien los alimentadores siempre y cuando tenga una fuerte areación en la piscina como lo dije en los cultivos intensivos yo recomiendo metro 50 porque ahí son piscinas bien pequeñas de una intensidad de areación muy fuerte donde ahí sí se puede alimentar a metro 50 el problema en piscinas grandes donde no hay mucha areación o no hay areación en las partes profundas no llega a la luz al no llegar a la luz no hay fotosíntesis y va a tener bajos niveles de oxígeno ese es Luis Carrión seguimos hola doctor ¿cuál es el periodo de subvención y cada qué tiempo se recomienda dosificar? mire normalmente yo les dije busquen la ventana alimentación con oxígeno y temperatura y la dosificación normalmente debe ser en segundos no recomiendo que sea en minutos el boleo el boleo debe ser en segundos y los intervalos deben ser en minutos eso depende de la máquina porque hay máquinas que botan 15 gramos por segundo como hay máquinas que pueden botar hasta 200 gramos por segundo entonces los gramos por segundo le puede decir cuál es el periodo ideal para alimentar en nuestro caso la nuestra está entre 30 y 40 gramos por segundo y normalmente se hace intervalos de 10 minutos con boleos de 20 y 30 segundos en las revisiones con Dennis Cabrera en las revisiones con triángulo encuentro sobras de alimento en 2 a 5 alimentadores automáticos alargo mi periodo de alimentación o bajo la dosis el suelo está súper sano si yo digo que alarga el periodo de alimentación no necesariamente ahora si alargando el periodo de alimentación sigue teniendo sobras ahí si yo recomendaría bajar pero dele hasta 18 horas de alimentación automática y le aseguro que si es la dosis correcta lo va a dejar limpio William Durán de Honduras es esto eh buena noche recomiendo el uso del cadeneo para bioremediación en las zonas no el cadeneo es una cosa que se hace en las piscinas de Tailandia este en piscinas muy pequeñas donde usan un tractor con cadenas y arrastran por el fondo y todo eso eh sería muy tedioso yo creo que que el uso de bioremediadores actualmente tenemos muy buenos bioremediadores en el mercado no solo de Ecuador sino Latinoamérica que pueden evitar el uso de las cadenas por ejemplo las cadenas se usan en Tailandia para romper la alfombra verde de alga muerta cuando usted quiere deshacerse de las algas a través del sulfato de cobre o a través de cualquier método de matar algas abajo se forma una alfombra verde que los tailandeses la rompen con cadenas pero en el mercado existen bacterias que producen celulosa o enzimas con celulosa y esas fácilmente digieren esa capa y si le aumentan las bacterias bacillus que también digieren la materia orgánica con bacterias es mucho mejor que usar el cadeneo Luis Carrión ¿qué altura recomienda mantener hidrófonos en el agua? le dije 40 centímetros durante la presentación ¿qué longitud de onda? ahí está el secreto de los 500 mil eso ya depende del filtro más que la longitud de onda es el filtro que usted va a usar para que por ejemplo no le moleste el ruido del areador para que no le moleste el ruido de los peces el arte de hidrófono está justamente en lo que usted dice en calibrar a la longitud de onda correcta de las mandíbulas del camarón pero si usted nos compra el equipo gustosamente se lo vamos a decir ¿es recomendable mover los alimentadores cada cierta nuevas corridas? sí, fíjese yo no recomiendo usar muelles de una yo recomiendo que empiecen con flotadores y bajo el tema que yo le he dicho que es una zona de metro 20 con buen oxígeno buen suelo plano y todo ir probando porque usted puede tener muchas zonas de esas en su piscina pero digamos si usted lo pone bajo las condiciones que les he dicho y ven que en otra zona que más o menos tiene lo mismo el camarón se acerca más entonces el flotador le permite moverlo hacia esa zona entonces sí recomiendo que empiecen con flotadores y los muevan de acuerdo a donde usted vea mayor consumo Luis Ugaz mi amigo Luis Ugaz buenas noches Doc hasta qué hora va a seguir con esta conferencia no perdón hasta qué hora va a aconsejar alimentar de 9 a 4 am yo no recomiendo a 4 am normalmente las mejores horas terminan 1 de la mañana 2 de la mañana a las 4 de la mañana baja mucho el oxígeno es muy arriesgado preferible parar a la medianoche y a las 9 de la mañana en caso de que estemos en invierno ahí empezar con el cebado ¿no? ¿cuántos gramos de alimento por segundo y lo ideal? en una máquina lo ideal es de acuerdo a la densidad lo dije en una densidad baja puede funcionar 20 gramos por segundo pero conforme sube usted la densidad tiene que subir probablemente a 40 gramos por segundo y en intensivos he visto máquinas que botan hasta 200 gramos por segundo pero es el súper intensivo entonces los gramos por segundo dependen de la densidad y biomasa que tenga la diferencia entre alimentadores automáticos con muelles y con flotadores si yo lo dije anteriormente yo recomiendo que empiecen con flotadores para que durante dos o tres ciclos se encuentren digamos la mejor ubicación de sus alimentadores y hay gente que ha hecho eso y luego que ya los tiene ahí bien ubicadas las mejores zonas y sus alimentadores para esa piscina hacen muelles entonces recomiendo ese proceso primero empezar con flotadores y ya cuando usted tenga determinada la mejor ubicación ahí poner los muelles seguimos vean Elizabeth en los cultivos intensivos ¿cuál es la capacidad de carga que se puede soportar un alimentador automático 100% cosecho 30 toneladas finales que obtener un incremento acumulado de 2.6 buena está bien buena producción la felicito miren ¿se acuerdan lo que vimos ahí que un alimentador puede resistir hasta 8.000 libras en intensivo como usted dice entonces estamos hablando de que si usted tiene las mejores condiciones digamos y sobre todo yo recomendaría ya en super intensivos arriba de 30 toneladas por hectárea este alimentadores eléctricos que probablemente ya van a llegar con más cantidad de gramos y probablemente ya puede usted darle incluso las podría ser hasta llegar hasta unas 5 toneladas si de hecho nosotros vamos a en algún momento producir alimentadores para para cultivos intensivos pero podría subir hasta 15.000 libras ¿no? si usted tiene un super intensivo más de 30 toneladas por hectárea estoy hablando más de 30 toneladas super intensivo ya usted puede podemos hablar de 16.000 libras por alimentar automático eléctrico eléctrico en ese caso yo lo recomiendo William no te hago otra vez usted recomendaría para ¿qué tiempo recomendaría usted para realizar sifoneo de lodos? yo creo que diario si es estamos hablando intensivo porque es donde usan el sifoneo con los toilets todos los días diario esa es mi recomendación diario es toilet es toilet los toilets hay que desfogarlos lo más sí lo más frecuente posible Harry Biafara buenas noches ¿cómo se debe ubicar la agregación de la zona de comederos? ¿qué tipo de agregadores se debe para la zona? muy buena pregunta justo lo que yo le estaba comentando los agregadores de paleta deben estar a 15 metros pero su zona de alimentación baja mucho el oxígeno yo le recomiendo la agregación vertical con blowers o sea con mangueras que llegue con piedras de aire o difusores que es muy recomendable sobre todo en esta zona donde baja el oxígeno pero si usted lo pone a 15 metros y mantiene un buen oxígeno con agregadores de paletas no hay necesidad de poner un blower el blower normalmente lo ponen en intensivo cuando ya llegan arriba de los 10.000 animales por hora entonces ahí ya se necesita una una areación un poco más cercana a la zona de alimentación y la única que yo encuentro es a través de un difusor de dirección vertical que está justo en la zona de alimentación siguiente ¿tiene los hidrófonos capacidad de regular sensibilidad para poder captar mejor la forma de ruidos? bueno si hay marcas que lo tienen pero una marca creo que no lo tiene pero nosotros estamos a punto también de tener ya de regular el sensor del hidrófono o sea si finalmente vamos a tener esa capacidad de hacerlo más sensible sobre todo para los animales más pequeños ¿cómo recomienda poner los animales de forma lineal? exacto yo creo que más interesa ahí el metro 20 que reciba igual porque los animales tienen que distribuirse iguales si usted tiene 10 alimentadores y tiene un millón de animales usted quiere que haya 100.000 en cada uno y el arte de que haya 100.000 en cada alimentador de ese millón de animales es que haya la misma profundidad mismo oxígeno misma temperatura ¿cómo logra la misma profundidad? pues busque a través de la batimetría el metro 20 y luego el oxígeno si tiene una zona donde tiene más oxígeno y otra que tiene menos oxígeno en la zona de menos oxígeno tiene que poner areadores y eso va a reformizar va a poder nivelar el oxígeno en toda la piscina William Dundal dice gracias de nada William un gusto mire Artemis Carrion un alimentador ACU1 sería no de ACU1 no puedo hablar porque no no he tenido no soy el fabricante ni tengo digamos podría yo incapacidad de decir cuál es la tolva no sé tolva sembrar 32 porque ahí le faltó el dato más importante libras le podría ayudar si me dicen las libras por hectárea porque yo puedo sembrar 32 con un 10% de supervivencia y me quedan 10 animales por metro entonces si no me dice la supervivencia y cuántas libras porque la densidad no me dice nada porque se le puede morir la mitad se le puede morir el 20% el 30% entonces es difícil su pregunta porque no tengo más datos no tengo por ejemplo las libras por hectárea qué es lo que más me ayudaría hola doctor cómo se debe colocar los areadores en piscina con préstamos con el uso de alimentadores automáticos los areadores tienen que estar cerca de los alimentadores como dije a 15 metros para mantener en el préstamo un nivel de oxígeno respetable entonces si el préstamo tiene el metro 20 que les dije sí va a ayudar mucho en lo que es la areación en casos donde se colocan tres alimentadores en piscina de 5 hectáreas qué ocurre el comportamiento de los animales bueno en 5 hectáreas también nuevamente aquí faltó cuántas libras por hectárea usted produce supongamos que usted produce unas 6.000 libras por hectárea se le va a quedar corto los tres alimentadores pero si está produciendo 3.000 libras por hectárea podría sí podría ser tres alimentadores aunque lo que le pondría sería uno por hectárea porque le va a mejorar el crecimiento le va a mejorar el factor de conversión entonces yo recomendaría 5 porque cuanto más alimentadores mejor el resultado va a tener ya vimos en los ejemplos que les he dado más alimentadores por hectárea y la inversión no es tan fuerte o sea el retorno es muy alto cuando usted pone más alimentadores entonces uno por hectárea sería mi recomendación o sea compre dos más y tendría mejor crecimiento mejor factor de conversión y creo que este es el último el señor Casariego López Dalton en un estanque de media hectárea ajá 300 por metro cuadrado considera usted el ciclo automático de alimentación cada un minuto 18 horas de trabajo sea correcto mire si usted tiene techo en ese super intensivo de 300 por metro cuadrado y tiene liners y tiene todas las condiciones necesarias yo alimentaría las 24 horas porque ahí no hay producción natural nada ahí es usar la alimentación automática las 24 horas y lo recomendaría sería con hidrófono ¿no? ahora uno no bastaría en media hectárea no creo ok este también si perdón por la interrupción si tienen más interés en nuestros aparatos podrían comunicarse para hacerles una demostración en nuestra fábrica y mostrarles las bondades de nuestros productos y ahí estaré yo para responderles gustosamente más preguntas de las que he quedado pendientes y hacerlas personalmente en el centro de investigación también podría ser invitarlos al centro de investigación de Biofeeder que es una camaronea de 40 hectáreas de I más D el CIT centro de investigación y desarrollo también podríamos ir a un grupo y ver en cito las pruebas que estamos haciendo gracias por su atención muy amable creo que ahí quedan los 156 sí entonces voy a pasar el cierre bueno muchas gracias a todos realmente estamos muy contentos de pues contar con Carlos aquí con todos estos conocimientos y también de poder transmitirles a ustedes para que puedan conseguir los mejores resultados en sus fincas así que encantados de seguir apoyándolos en lo que ustedes necesiten contáctense con nosotros y hacemos las reuniones saludos y buenas noches gracias Gracias por ver el video.